6-6-8 Me vale verga y será un puto cuento que jamás terminará Rappero crudo de pecho roto Siempre que vuelvo a abrir los malditos ojos al despertar Amanecer sin puta chamba fija Como puta leyenda que nunca va a acabar Despertar y aún así con lo que me enseñó Papá, mamá, la calle Andar entre la mierda, entre la maña Aprendí a caminar por el mugrero Comer sin morder la mano que me alimenta O mejor comer del puto basurero Vamos como todo canchirgo Vago por diosero va buscando el hueso Así voy todas las perras mañanas Tras el maldito genere Maldito de genere Intercambio mi tiempo a cambio de puto dinero Sin venderme a ningún culero Invierto mi vida proyectando mi propia puta realidad Esta vida la escribo de propia mano Siempre siendo mármol y escultor Puto tengo los planos No hay chalanes Pero me chuto el pinche papel de ser mi propio albañil Y al mismo puto tiempo mi propio puto arquitecto Me caga frustrarme Cuando ya tengo un chingo de rolas Pero no más no me decido subirlas Perfeccionista o pinche narcisista Me podrían llamar algunas de mis exnovias Dedicación y constancia sería el término correcto men Tienes que saber surfear con estilo sobre las putas olas Me vale verga Y será un puto cuento que jamás terminará Rapero crudo de pecho roto Siempre que vuelvo a abrir los malditos ojos al despertar Como puta leyenda que nunca va a acabar Tienes que saber surfear con estilo sobre las putas olas Cristian Tisca La maldita 668 Chalco zona muerta Oriente Estado de México Delincuente È un peu muy lindo No 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 Gracias por ver el video.